Hace unos días, Janina Latorre vivió una situación inquietante cuando fue perseguida en la Panamericana. Los involucrados intentaron evadir la seguridad en la entrada de su barrio privado, lo que provocó la intervención de la policía y derivó en una denuncia formal por parte de la panelista de Lam. Tras el susto y enojada por lo que considera un intento de silenciarla debido a la información que maneja y comparte, Janina decidió actuar junto a su esposo, llevando el caso a la justicia. Si bien ya había mencionado el incidente, fue en una reciente entrevista con Martín Sirio donde brindó más detalles. Me quieren callar, pero no lo van a lograr, expresó la torre frente a Sirio, conocido también como la faraona. Agregó, creo que el primer incidente fue para asustarme y tiene que ver con lo que conté sobre la nata. Pero sí yo creo que el Vita Marcovecchio es una buena persona, ¿por qué quieren hacerme pensar lo contrario? Refiriéndose al segundo incidente, que describió como más heavy, Janina señaló, me parece que esto viene por la política. Además, compartió que su madre, también afectada por la situación, le pidió que tomara medidas. Ella quiere que contrate a alguien y lo voy a hacer, comentó la panelista. Diego ya se está encargando de eso porque fue feo. Ahora ya no tengo miedo, pero si estoy más atenta, concluyó Janina, quien inicialmente enfrentó la situación en los medios, pero tras la última persecución decidió que necesitaba apoyo judicial. En conclusión, aunque Janina la Torre es conocida por ser confrontativa y aguerrida, este incidente la llevó a temer por su seguridad física, lo que la impulsó a acudir a la justicia. Ahora solo resta esperar los avances de la investigación para entender qué motivó estos episodios, tanto el vinculado a Jorge Lanata como el último suceso. Fue para el último... Para acá. Fue para acá. Esos taquitos, te juro. El peor día para usar tacos Janina. Ay, que llueve. Oliii. ¿Cómo están? ¿Soy yo? Tatiana, o Tati. Ni siquiera te podés conterer con la toalla en la cabeza. Con ustedes salí a la torre Que buen lugar Me copa, quiero uno así en mi casa Vos nunca viniste acá No, las luces, todo, que sos muy pro Amor Que estudio Uno vive en casa, me copa Además es genial porque es como que no salgo Yo no tengo que viajar, no tengo que hacer nada Dos horas de Panamericana Hola, 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 amor, los amo Te estaban todos re esperando Los quiero, los quiero Nosotros nunca tuvimos ni siquiera Y tampoco vivo, en la época de vivos Vos y yo nunca hicimos un vivo Hicimos como un pase Un pasecito entre uno y otro Pero como que nunca fue un vivo Podríamos, pero viniste a la radio y la pasaste bien Sí, la pasaste súper bien Yo además, vos sabés que yo siempre te veía Cuando vivía en Egipto Que yo veía a Lam Esto es para mí, ¿no? Todo muy producido, agua, botella Una pregunta Me gusta porque se hizo un cuestionario Que no, que antes no sigo nada Es que yo siempre Me lo hago por las dudas Conmigo siempre hay tema Mirá, por si se pincha, viste, yo Igual hay algunas que te quiero hacer que no me quiero olvidar Por eso las tengo acá Esto que habías contado antes Que como que te persiguieron Que aún no te pasó nunca Es la primera vez en mi vida Nunca me amenazaron Nunca me llamaron Y yo no soy miedosa O sea, viste Yo hablo como hablo Y digo lo que digo De bengolín Y de futuro Primero por asistir tu archivo Yo sé que no hay ningún carpetazo Que me pueda andar Fijate que me clavan un tweet En el 2010 Que me dio ratos O un gato No me acuerdo Sí, y no sos oscura Onda No vas a mandar a hacer algo a alguien Vos podés barbear muchísimo A quien sea Yo te digo lo que digo Aparte yo cuando terminé la radio Terminé el programa de televisión Yo me olvidé Cuando me escriben Me dicen No, porque vos dijiste Bueno, mañana lo vemos Miré el programa de nuevo Ya está, lo dije O sea, lo que digo Lo pienso Lo consiento Los juicios me los banco Perdí uno Digo la verdad Pues si pierdo 10 Te los digo también Yo no me llevo nada Pero ahora me estoy dando cuenta Que crecí mucho Yo no te dije Ángel ¿Por qué me hacen tantos juicios? Si todos hablan de Ana Rosenfeld Luciana Salazar Todo el mundo habla Porque vos sos creíble Y la gente a vos te cree Y a otros por ahí No los tienen en cuenta Te jode más tu crítica Que la de otro O sea, la gente se instala Y te va a creer Porque a mí los políticos Me llaman un montón Muchas veces me ofrecieron Hacer reuniones Que no agarré Yo entiendo que ahí Es donde viene el sobre O cuando yo digo algo Siempre me llama El prensa de algún político Para preguntarme por qué De dónde lo saqué Siempre le digo lo mismo Tengo data Tengo fuentes No te puedo decir Pues a mí no me van No de amenaza Pero como que te son de Y yo entiendo que ahí El periodista es cuando entra Como a negociar un sobre Yo quiero morirme en la mía Y seguir trabajando Ganando guita Y poder Quiero ser libre Yo trabajo en América Que es pro masa Y yo hago mierda de masa Y a mí nunca me llamó Ni Pamela David Ni nadie Es más, la hago mierda de Pamela Y trabajo en Canal de Maridos Yo el día que fui Dije chicos Una tregua No voy a decir más Las barreras de las que dije Bueno la voy a defender Y si tengo que decir algo Lo voy a decir Y así hago Claro Ahora pero Vos la otra vez Te habías escuchado No sé si en El Observador Que habías dicho Como que fue la primera vez Que tuviste miedo Esta vez tuve miedo O sea como que Me siguieron dos veces Hace como dos semanas ¿Cómo te diste cuenta Estaban siguiendo? La primera vez Era un BMW Todo con vidrios polarizados Como de muy alta gama Yo cuando salgo del AM Viste Canal 9 Voy por Juan B. Justo Y veo un BMW Un tipo que baja la ventanilla Y no me quiero hacerla linda Pero a veces me pasa Que hay boludos Que te bajan la ventanilla Para levantarte Todavía eso sirve Es muy de mi época Pero todavía Los tipos de mi edad Siguen que te bajan la ventanilla Yo siempre digo ¿Qué piensan? Que me va a dejar de decir ¿Qué tal? Vamos o vamos Y volvemos Dice ¿Dónde vas? Te llevo Tomamos un café Soy Janina a la torre Pero no van a ver Claro, claro Siempre hay un boludo Que te sigue y te baja la ventanilla Yo siempre me pregunto lo mismo ¿Habrá minas que se bajan del auto? ¿Se le suben y van a un telo? No sé Una duda De lo que dije Este boludo me está siguiendo Tipo Y lo vi en dos, tres semáforos Me llaman Alía Franchín Yo siempre cuando vuelvo a mi casa A la noche del AM Con hermanos libres Voy hablando todo el camino Por teléfono Alía Franchín me parece Lo más La amo Mi amiga La amo Redivertida Y a la noche Muchas veces Voy hablando por teléfono Ese día era con Alía Franchín Y me hacen compañía Hasta que llego Porque me aburro todo el camino Entonces voy tipo radio Hablando Me puse a hablar con Analia Me deliré Seguí Juan B. Justo Dorrego Subo a la Panamericana Corto con Analia Franchín Ponele A los 20 kilómetros De la Panamericana Y claro se ve que Cuando corto conecto de nuevo Con el alrededor Viste que mirás los autos de nuevo Y vuelvo a ver el BM Era un BM muy particular Por eso me acuerdo Pero era mega Ya digo que raro Yo voy acá Se me chupa Lo dejo pasar Se me pone al lado A la misma velocidad Me baja la ventanilla Y no se Yo hacía Fingida demencia Como que iba así Yo relojeaba No lo quería mirar Se me pone adelante Yo lo paso Se me queda Pero no me Vime a velocidad Me baja la ventanilla Tenía las dos ventanillas bajas Todo el camino Lo tuve rodeándome De un lado al otro Nunca aceleró Nunca nada Y cuando yo aceleraba Subía Yo me quedaba Quedaba Lo llamo a Diego Digo Diego Fingida demencia Me está pasando esto ¿Qué hago en el peaje? No sé qué No sé cuánto Diego me dice Yo me di cuenta Que el tipo no sabía Cual era mi bajada Te digo porque Cuando empiezo A pasar el peaje Diego me dice Ponete en la mitad De la autopista En el medio medio A ver qué lado queda él Yo me voy a poner En la bajada nuestra Como arriba Con balizas Chupate a mí Y baja conmigo A ver qué hace el tipo Entonces cuando Yo iba por el medio Y se me pone acá Yo veo que Diego Está adelante Empiezo a hacer así Él queda como más lejos Me le pongo atrás Viste cuando se es así Me voy con Diego Y él quedó pasado Se bajó del auto Y nos miró Y nos hizo tipo así Porque él Quedó pasado ¿Me entendés? En el puente Nosotros bajamos Bueno ahí nos asustamos Dijimos en la guardia Si pasó algo El tipo no bajó No fue hasta Porque viste que Hay que hacer unos ruleritos Para llegar hasta mi casa Eso quedó ahí No pasó más nada Para mí me quisieron asustar Como diciendo Te sigo No sé La semana pasada Ya fue distinto La semana pasada Nunca me di cuenta Que me estaban siguiendo Era un auto Digamos no era de alta gama Un auto chiquitito Blanco No me di cuenta Lo vi varias veces En la Panamericana Pero también a la noche Cuando yo me estoy yendo Somos muy pocos los autos Que once de la noche En la semana Van por ahí Que es la hora Que salgo de trabajar Y de repente bajo Se me chupa un auto Cuando bajo en la bajada Me sigue, me sigue, me sigue Me sigue Llego hasta la puerta de mi casa No voy a decir que Cuando yo llego a casa Hay como dos, tres cosas Que hay que hacer en el auto Para que te abran la puerta Para que se den cuenta Que no está secuestrada Que no está Bueno Hice las contraseñas Que hay que hacer Me abren la puerta Y entro Y el tipo se me chupa Y quiere entrar Se la cierran Y empezó a hacer como que Le iba a dar a la reja Se va Da una vuelta Vuelve Y empezó de nuevo Como que yo me quedé En la guardia Con los guardias ¿Y la decente de seguridad Que hizo? Salieron con El tipo ellos Tienen como unas escopias Salieron Lo amenazaron Llamaron a la policía Y el tipo se dio a la fuga De este sí Tengo ya las cámaras de seguridad Y ya están haciendo la denuncia Y averiguando Ese fue feo Es pesado Ese me dio miedo Porque yo ahí ya la noche Dije Mira si entra Más guardias Viene además O sea ese Me pareció feo Feo Para mí eso es más política Lo otro yo fue un poco Yo dije esto Algún pelotito De la nata O de este No digo Ni me lo mandó Kiwita Pues buena mina Nada Pero viste Alguno de estos pelotitos Que el carpetazo de los gatos Vino de uno que trabaja En la mesa de la nata Es como que Si yo quiero pensar Que el vita es buena ¿Por qué me tenés que obligar A que no lo diga? Si yo no estoy acusando A las chicas de nada El tema es que hay gente Que quiere manipular tu opinión Vos querés amar a Mengolini Y yo no puedo bardearte por eso Yo te puedo decir No la quiero No me gusta Pero podemos hablarlo Yo no te puedo mandar a seguir Porque vos la amás Y porque yo la odio Si a vos no te gusta Que yo ame a el vita Es un problema mío Ese es el problema Que tenemos a veces En este país Te quieren obligar a pensar Y yo no quiero Que nadie me diga Lo que tengo que decir No me voy a callar ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí Pero esto que te pasó Fue pesado Fue pesado Este fue feo O sea Ya tengo las cámaras Intervino La comisaría no sé dónde La comisión de seguridad Públicamente gracias a Dios Te escucha Y también Las comisiones de seguridad Y me dieron todo más rápido Porque la cámara Viste como es la cámara De la calle Que lo tenés que pedir Sí Están las cámaras del barrio Pero yo pedí las cámaras De toda esa calle De ahí del municipio De mi casa Como para Quiero ver Para dónde se fue Y tal Igual esa noche Re bien Vino la policía Se quedó toda la noche En la puerta del country No salió nada Pero es feo Yo quiero Y si ese día hablé de alguien Y conté algo Bueno, meteme un juicio De último Lo que pasa es que vos ahora Vos O sea Yo te sigo Como que de siempre Y veo más o menos Veo toda la ilusión De lo que vas hablando Vos no hablaste nunca Tanto de política como ahora No Y cada vez estás hablando Más de política Y muy picante Y aprendí Observé También es un aprendizaje Es un camino A mí no me gusta decir pelotudo Tengo como una opinión formada Soy grande Y con el tiempo Te vas a animar Pero vas con todo O sea Es como que cuando vos Hay algo que yo admiro mucho Mucho de vos Igual ahora no estoy asustada Ahora todos los días Cuando voy a la Panamericana Miro Sí Mi mamá quiere que me contrate a alguien Que seguramente me lo voy a contratar Está Diego ocupándose de eso Miro Pero no está bueno que Yo esté asustada Por ejercer la libertad de expresión Te reitero No le dije a nadie coca No le dije a nadie No le dije a nadie A menores Digo lo que pienso O sea Digo lo que pienso Claro lo que pasa Cuando hay dos bandos Me paro el que yo quiero Lo que pasa es que van a decir Lo que pasa es que van a decir los que pienso Del caso Lanata Y no vamos a hablar en este programa Ahora del caso Lanata Y voy a decir esta única frase Porque yo Tuve amenazas Toda la semana De las amigas de Kehuita Por Whatsapp Que tienen data mía Y eligen no contarla No me parece Yo quiero ser una periodista libre Que dice Piensa Y da su opinión Y yo elijo De qué lado estar Y si estoy de un lado Es porque debo tener Razones Alguna vez las contaré No me pregunten más por Lanata Ojalá Lanata se recupere Y es lo único que me importa No me pregunten por Kehuita Ni las hijas de Lanata Ni si es Mechera Si no es Mechera Son víctimas Acá nadie es víctima Todos son tres pesos A nadie le importa La salud de Lanata Y no voy a hablar más Porque el jueves Lograron asustarme Fin del tema Vamos No No